En el Día Global de Acción por la Justicia Climática, comenzó en Glasgow una multitudinaria marcha que aspira a reunir hasta 100.000 personas. También hubo manifestaciones en ciudades como Londres, París y Seúl, donde le piden a los líderes que tomen acciones más concretas para combatir el cambio climático. Tenemos reporte desde la ciudad escocesa. Casi un centenar de personas murieron en Sierra Leona tras la explosión de un camión cisterna. Muchas de las víctimas fallecieron tras intentar recoger un poco del combustible que transportaba el vehículo. Más de 100 personas también resultaron heridas en el incidente. Nicaragua está a un día de las elecciones presidenciales. Mientras el partido de gobierno de los andiristas le piden a los ciudadanos que vayan a las urnas, la oposición promueve la abstención. Organismos internacionales rechazan estos comicios y los consideran ilegítimos por la persecución a la oposición. Bienvenidos a esta nueva emisión informativa de France 24. Yo soy María Clara Calle y es un placer estar con ustedes. Y desde Seúl, Estambul hasta Londres, miles de personas marcharon en más de 200 ciudades, todo por el Día Mundial de Acción por la Justicia Climática. Los organizadores de las protestas le exigen a los líderes mundiales que asisten a la cumbre climática COP26 que tomen acciones concretas para luchar contra el calentamiento global. Por eso en Glasgow, que acoge a la cumbre, se convocó a más de 100.000 personas. Andrea Amaya nos da un recorrido por las protestas. Día Global de Acción por la Justicia Climática, una jornada que manifestantes de todo el mundo aprovecharon para que sus exigencias sean escuchadas. El foco de las masivas marchas fue Glasgow, sede de la COP26. Es una crisis múltiple, pero tiene las mismas raíces. Es una economía quebrada, una economía amañada y nos está poniendo a todos al borde de la catástrofe. Podemos arreglar el planeta y podemos abordar la desigualdad y la pobreza globales. Miles de personas también apoyaron la causa desde Londres y la desplanada de la Alcaldía de París. Espero que las cosas cambien. Haber venido aquí me hace ver que no soy la única en preocuparme por el futuro, lo que me da más esperanza. En Seúl, cientos de personas se pasaron entre manos esta enorme pelota inflable, representación de un planeta en llamas. Se está celebrando la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Glasgow. Han tenido reuniones cada año durante 26 años. Y la crisis climática aún no se ha resuelto. Dado que esto no se puede detener, los ciudadanos de todo el mundo estamos saliendo a actuar por nuestras vidas, seguridad y futuro. En Estambul, los ambientalistas exigieron proteger al planeta para las generaciones futuras. Y en Australia, las manifestaciones regresaron a Sydney y Melbourne, rechazando la postura del gobierno que no se unió a las promesas hechas en la cumbre climática para reducir las emisiones de metano en un 30%. La primera semana de la COP26 logró también acuerdos para la eliminación progresiva del uso del carbón y acabar con la deforestación para 2030. Sin embargo, activistas de todo el mundo no han escondido su escepticismo ante las promesas que denuncian podrían ser de nuevo una feria del bla bla bla. Vamos a África porque cerca de 100 personas murieron en las afueras de la capital de Sierra Leona, Freetown, después de que un camión cisterna explotara en una gasolinera, tras colisionar con otro vehículo. Así lo informó el viceministro de Sanidad, Amara Jambay. Otras 100 personas también resultaron heridas. Esta gran cantidad de afectados se debe en medida a que una multitud se reunió alrededor del camión para recoger el combustible que se filtraba tras el incidente. Aurora Bayut tiene la historia. La explosión se produjo en la noche del viernes en Wellington, un suburbio del este de la capital de Sierra Leona. Según las autoridades, un remolque chocó con un camión cisterna que transportaba combustible. Una gran multitud se apresuró con recipientes para recoger el combustible que se estaba derramando cuando todo explotó. El presidente, Julius Maadabiu, que se encontraba en Escocia asistiendo a las conversaciones sobre el clima de la COP26, deploró la tragedia. Estoy profundamente consternado por los trágicos incendios y la horrenda pérdida de vidas en la zona de Wellington. Mi más sentido pésame a las familias que han perdido a sus seres queridos y a las que han quedado mutiladas como consecuencia de ello. Mi gobierno hará todo lo posible para apoyar a las familias afectadas. Las imágenes publicadas en Internet mostraban víctimas gravemente quemadas, mientras el fuego arrasaba a las tiendas, las casas y los vehículos cercanos. Las autoridades indicaron que las personas heridas fueron evacuadas a varios hospitales de la capital y que trabajadores sociales estaban ayudando a los damnificados. Intentar colectar combustible es una práctica habitual en algunos países africanos. Incidentes similares cobraron la vida de unas 85 personas en Tanzania en 2019 y de otras 50 en República Democrática del Congo en 2018. En el oeste de India se incendió la sala de un hospital dedicada a atender personas que padecen COVID-19. Al menos 11 de los 17 pacientes que había hospitalizados fallecieron. Todavía no se conoce cómo comenzó el fuego y las autoridades afirmaron que realizarán una investigación. El accidente ocurrió en la ciudad de Ahmednagar. Esta clase de conflagraciones son frecuentes en India por el deficiente mantenimiento y la falta de equipos para extinguir las llamas. En mayo, otro incendio en una sala de pacientes con COVID-19 mató a 18 personas. Pasamos a Alemania. La policía confirmó un ataque con cuchillo en un tren de alta velocidad que viajaba entre las ciudades de Regensburg y Nuremberg, en el sur del país. Hubo varios heridos y al menos tres de ellos están en una condición grave. Aunque la policía dice que sus vidas no están en riesgo. El sospechoso fue arrestado y se trataría de un joven de 27 años. El portavoz de la policía afirmó que no hay evidencia de que otros atacantes estuvieran involucrados. Las autoridades investigan este caso como un intento de homicidio. Puedo confirmar que tenemos tres personas con heridas graves, aunque según la información que tengo, actualmente no hay peligro para la vida de estos tres heridos. Los antecedentes de este hecho, por qué sucedió, por ahora no es claro y es sujeto de próximas investigaciones. Sin embargo, puedo decir que hay una sospecha inicial de un presunto intento de homicidio y se están realizando las investigaciones al respecto. Ahora hablemos de Estados Unidos. En la ciudad de Houston, en Texas, al menos ocho personas murieron y otras 17 fueron llevadas a los hospitales. Ellas resultaron heridas durante una estampida en el Festival de Música Astroworld. Otras 300 personas presentaron heridas leves, como cortadas y golpes. El hecho ocurrió cuando la multitud comenzó a empujar hacia el escenario, cuando el rapero Travis Scott presentaba su concierto. Él detuvo varias veces el show, cuando vio que los fanáticos de las filas delanteras pedían ayuda. A través de Twitter, el artista dijo que estaba devastado y aseguró que apoya a la policía mientras avanza con la investigación. Lo que sabemos es que aproximadamente a las 9.9 y 15, la multitud comenzó a comprimirse hacia el frente del escenario. Eso causó pánico y comenzó a causar algunos heridos. Las personas comenzaron a caer, a perder el conocimiento y eso generó más pánico. Y el presidente estadounidense Joe Biden afirmó que el plan de infraestructura significa un gran paso para el país. Y es que luego de meses de divisiones internas, el Partido Demócrata unió sus filas y logró que la Cámara de Representantes aprobara el proyecto de ley. Este es uno de los planes bandera del mandatario, que destinará 1,2 billones de dólares para mejorar carreteras, puentes y la red de Internet. Sin embargo, todavía falta que se apruebe el segundo plan, que propuso Biden sobre gasto social y medio ambiente. El mandatario resaltó los logros de su administración en estos 10 primeros meses. Ayer, no creo que sea una exageración, dimos un paso monumental como nación. Nos enteramos que nuestra economía creó 5,6 millones de empleos desde que llegamos al poder el 20 de enero, una tasa de desempleo de 4,6 por ciento dos años antes de lo que la gran mayoría de los economistas proyectaron que sucedería. Las autoridades de México intentan detener la caravana de migrantes que ha caminado durante dos semanas. Agentes de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración desplegaron un operativo para frenar a los migrantes que salieron el viernes de la ciudad de Tonalá, en el estado de Chiapas. Los migrantes fueron obligados a bajarse de los carros en los que se transportaban. Desde el 23 de octubre han recorrido más de 200 kilómetros intentando llegar a la capital, Ciudad de México. Escuchemos lo que dice uno de los participantes de la caravana. Ellos están abusando, va contra la ley, va porque bien sabe de que ya migración ya sabe todo. Y que inclusive allá cuando estábamos en Chiapas ellos querían arreglar los papeles para que la misma guardia no los detuviera, va. Pero resulta que ellos no han hecho nada. Y ahorita que veníamos ahí ellos se portaron bien violentos con los niños, las mujeres, mire, que venían ahí. Inclusive golpearon una señora ahí, la agarraban del pelo y todo. A un día de las elecciones presidenciales, el partido oficialista de Nicaragua le pide a los ciudadanos que vayan a las urnas. La oposición y los nicaragüenses exiliados, por su parte, promueven la abstención. La comunidad internacional ha dicho que no reconocerá los resultados incluso antes de que lleguen. Y es que siete candidatos opositores han sido detenidos. No habrá observadores internacionales y el gobierno prohibió el ingreso a los periodistas extranjeros. Sin embargo, Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa del mandatario Daniel Ortega, dice que los comicios se realizan en paz. Veamos en esta serie especial cómo está el ambiente electoral. La certeza del vencedor. Una Nicaragua sin campaña política. En las avenidas del país no hay ninguna alusión a las elecciones generales del próximo 7 de noviembre. La previsión de los resultados es tal que ni el oficialista frente sandinista hace publicidad. Sus seguidores deben comprarse un souvenir si desean honrar a su partido. Entonces, desde antes del 19 la anduve buscando y no la llevé. Y ahora que tuve la oportunidad de venir aquí y la puedo comprar, la compré. Enrique Núñez consiguió una bandera del partido sandinista, aunque extraña las épocas cuando el presidente Daniel Ortega se tomaba el tiempo para conseguir votos. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito, él llegó una vez a la intendencia allá del Mercado Oriental y yo lo vi de persona, cara a cara. No es como ahora, pues, que cuesta acercárselo. Ahí lo tuve yo a la par. Las elecciones han causado controversia porque siete candidatos de oposición están encarcelados y varios partidos fueron suspendidos por el órgano electoral. Para este politólogo, Ortega irá a unas elecciones sin competencia. Ortega, de 75 años, aspira a su cuarto mandato consecutivo como presidente. Su esposa, Rosario Murillo, también busca reelegirse como vicepresidente del país. Hasta ahora, los lugares de venta de camisetas y souvenirs políticos son los espacios donde se siente un ambiente electoral en Nicaragua. El presidente Daniel Ortega no necesita invertir en promoción. Su triunfo es casi un hecho. Terminamos en Brasil porque la famosa cantautora Marilia Mendoza murió en un accidente de avión. La avioneta en la que se transportaba junto a otras cuatro personas se estrelló en una zona rural del estado de Minas Gerais y todos los ocupantes fallecieron. Mendoza era una de las principales voces de la música country brasileña. Cinco años de fama y 26 cortos años de vida. Marilia Mendoza, la megaestrella brasileña de la música country, ha muerto en un accidente aéreo. Se dirigía a dar un concierto en Caratinga, en el estado suriental de Minas Gerais. El productor de la ganadora del Grammy Latino, su tío y los dos pilotos también murieron. La policía ya abrió una investigación. Los restos de una antena sugieren que el avión colisionó con ella antes de caer. Con su canción Infiel sobre el engaño, Mendoza asaltó a la fama nacional en 2016. Relaciones fallidas y empoderamiento femenino, el tema resultó ser una fórmula ganadora y lanzó un éxito tras otro, acumulando miles de millones de visitas en YouTube y convirtiéndose en la artista más escuchada de Spotify en Brasil en 2019 y 2020. Su amigo en timo, el futbolista Neymar, tuiteó que se negaba a creer lo ocurrido. El presidente Jair Bolsonaro declaró por su parte de que todo el país estaba conmocionado por el fallecimiento de una de las mayores artistas de su generación. Además de su legado de ofrecer una perspectiva femenina en un género musical tradicionalmente machista, conocido como el sertanejo, Marilia Mendoza deja atrás a su hijo, que cumplirá dos años el próximo mes. Y nos despedimos de Marilia Mendoza. Hasta aquí nuestro informativo. Sigan conectados a la señal de France 24.